Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y en esta ocasión les traigo un pequeño unboxing de lo que acabo de comprar. Vamos a ver si es lo que esperamos que sea. Rompete. Ahí está. Bueno, acá está. Garantía. La C270 de Logitech. Una camarita web. Vamos a ver qué trae. Usamos herramientas súper tecnológicas. Otra vez manual. Vamos a mostrar ahí. Perdonen, la iluminación es una porquería, pero no he tenido otra cosa. Acá está. Voy a mostrar un cablecito. Un manualcito. Que nadie lo va a leer, nunca. Y cómo rompo esto sin romperlo. A ver. Ahí está. Hijo de puta. Ahí está. Estaríamos. Y esto lo voy a tener que hacer cagar, me parece. Ahí estamos. Bueno, acá está la camarita. Logitech C270. Vamos a ver qué tal. Bueno, así es como se ve y se escucha el LG que estoy utilizando para grabar. Ahora vamos a probar con el sonido de la otra cámara a ver qué tal. Bueno, gente, esto sería cómo se ve la Logitech C270. Pará, pará. Se ve medio como el orto. Ah, no, soy yo, soy yo. Está todo bien. Bueno, el sonido no sé qué tan bueno es. Ahora voy a probar. Pero igual yo uso un micrófono. Ahora corto y vuelvo con el micrófono a ver qué tal. Bueno, al final es lo menos sexy del mundo acá. Pero se supone que se tendría que estar escuchando mucho mejor. Ahora, después cuando edite el video voy a mirar a ver qué tal. Y bueno, va a ser más o menos lo que se viene de ahora en más en el canal. La cámara se ve bien. Se ve muy bien. La otra cámara que tenía antes no lo usaba porque es un celular que no es mío. Entonces no lo tenía disponible todo el tiempo. Pero ahora que hay un par de jueguitos que ameritan que esté un idiota ahí asustándose y esas cosas. Vamos a ver qué tal con este nuevo camino que estamos emprendiendo en el canal. Así que si es la primera vez que veo en uno de mis videos, pásase por el canal. Subo videos todos los días en la medida de lo posible. Si les gusta, compartan y que siempre ayuda mucho. Nos vemos la próxima. Chau.